¿Verdad? Hola, buenos días. Estamos en la heroica ciudad de Caborca con estudiantes de la Universidad de Sonora. La Universidad de Sonora en Caborca hoy aquí tiene a cientos de estudiantes que se están preparando para que México sea más grande. Aquí en Caborca comienza la patria. Aquí en Caborca, estos jóvenes que están aquí están haciendo que México sea mejor. Y yo los felicito, jóvenes. Los felicito, jovencitas. Porque a pesar de tantas tentaciones, a pesar de todo lo que hay en México de ignominia, corrupción y cosas feas, tú decidiste estudiar y estás haciendo un gran esfuerzo por terminar tu carrera. Jóvenes de la Universidad de Sonora, de la heroica Caborca, felicidades por este congreso. ¡Bravo! Congreso Vector, el número 23. ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Arriba la unizón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!